Mujer 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 Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Mujer Mujer Que sólo por un beso amor Se puede enamorar Si necesito de hablarte Sólo daño a pasarte Tu pido la estrecha Sólo por un beso Con ella soy feliz Tan sólo por un besito Unido a lo oscurito Ni siquiera me tocó muy bien Un beso significa amistad Un beso y amor En cualquier parte del mundo No importa la dirección Por un beso de su boca Ahora sigo más por Dios Me quedo aquí Te pena De aquí soy Hoy Tu boca es tan sensual Me vacía y me excita No me canso de estar 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 de mi parte ha sido todo si tenemos pendientes soy el alfa de la bachata y de ti ritmo pachetita por favor pase y visite mi video un cuantos de vos está en las redes sociales en youtube y también en el video de Juan en las redes sociales compártelo y denle un like por favor hay una mujer que domina los sentidos con su lugar y piel y con la vida a otro beso le voy a su ser que es solo por un beso BRUViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViViVi trabajando para todos ustedes, gracias sigan apoyando con la única razón de seguir adelante son la gente son las personas que crean lo que hago, gracias yo les bendiga a todos por venir esta noche me despido, Eduardo mi amigo del bufón la producción y líder en producción Vilo nos vamos con un gran amigo el chiquito guapa y para toda la gente y las chicas, son queridos y como ya ustedes saben el baño es un mando director musical gracias a todos gracias a mis amigos a mi familia a todos por estar presentes el grito de las chicas nos escuchan si no gritan bajo yo les doy besos un beso significa avistancia, hecho y amor en cualquier rueda del mundo y por la religión por un beso de tu boca voy al cielo a tu Dios alcanzo las estrellas de vacío gracias a mi hermosa te amo gracias a mi hermosa abuelita también a toda mi familia a todos también un abrazo a mis abuelitos que no descansen los amo todos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no ¿qué es? ¿qué es?